Bueno, queridos telespectadores, espero que os haya gustado este pedazo de programa. Gracias a todos los que han colaborado con nosotros, se lo debemos a ellos y, ¿por qué no? También gracias a la Televisión Costa Noroeste, que es la que va a repartir este programa por toda Andalucía, la provincia de Cádiz. Y un servidor de ustedes, hostelería de cerca, desde el cortijito. Un abrazo a todos, felices fiestas. Este programa va a servir para Navidad y fin de año. ¿Por qué? Porque los poquitos que han colaborado no nos llega a más. Me hubiera gustado hacer otro programa, pero me despido de todos con un fuerte abrazo, un feliz año y que disfruten de estas Navidades. Pero yo no lo voy a dejar ahí. Vamos a seguir con los programas y voy a brindar con todos vosotros con una copita de champán, que me encanta. Después de la jartada de trabajar que nos hemos dado, yo creo que ustedes se lo merecen y por eso hemos estado aquí todo el día. Aproximadamente, ¿queréis saber el tiempo? No quieren saberlo, pues nada. Pues yo quiero saber cuánto tiempo y besan abrir la botella. Ahora, ¿qué queréis? ¿Que haga ruido o que no? A ver, ¿queréis que haga ruido o no? ¡Sí! Bueno, ¿hay que darle un golpecito en el culo o no? Ahora, pues yo voy a hacer algo de aquí, como el Teso E de Eurelí. Espera, espera. ¿De Castilla la nueva? A ver, ese tipo está ahí lo voy a matar yo. No te muevas, que le voy a dar muñeco. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Que le voy a dar muñeco. Ahí va. ¡Qué suelo eres, ¿no? Ahí está. Te cuido que te voy a coger tibia raja. A ti, a ti, a ti. Y para el año que viene, toma. Bueno, con el camarero no voy a brindar porque se ha portado muy malamente. Adiós. Lo he dicho al cielo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y un pedazo de beso para todos los que me aprecien. Y los que no, porque esperen en la puerta, como siempre he dicho. Muchísimas gracias. Esperemos que para el próximo año empecemos con la misma energía. Y gracias a los invitados y a los amigos que están con nosotros aquí hoy. Gracias. Y voy a probarlo con un concepto. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Y en la noche bella suenan los panteros, brillan las estrellas, lloran los luceros. Y en la noche bella suenan los panteros, brillan las estrellas, lloran los luceros. Gloria al que ha querido que mis ojos vean, gloria al que ha nacido y bendito sea. Gloria al que ha querido que mis ojos vean, gloria al que ha nacido y bendito sea.